A ver, tal vez te llegó el mensaje, tal vez el audio de un amigo de un amigo en Whatsapp, tal vez estás en la duda, che, ¿será verdad o no? Viste que te mandan cosas en cadena de Whatsapp y no sabes muy bien. Pues bien, es verdad. Te están estafando, mucha gente estafada, Nacho, con un supuesto aviso de una segunda dosis. Expliquemos de la manera más sencilla, para alertar y no generar paranoia, pero lo tenemos que saber, Nacho. Claro que sí, porque mientras ahí, por supuesto, lo venimos diciendo acá, mucha gente esperando las dosis de la vacuna, la segunda sobre toda, te llega un mensaje o te llaman por teléfono diciendo que esa segunda dosis está disponible. Por supuesto, sin pensar, muchísima gente se lanza a seguir cualquier instrucción que te dan. Y lo que nosotros queremos advertir juntos, Rodi, es que hay que tener muchísimo cuidado. Todo arranca con una llamada telefónica o arranca con un mensaje de Whatsapp. Si te parece, te propongo que, antes que nada, una víctima, una de las cuantas víctimas que está habiendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, cuente, por ejemplo, cómo la llamaron y lo fueron guiando para darle un código que ahora te voy a contar de qué se trata. Escuchemos todos. Me dice, ¿usted tiene la primera dosis? Sí, le digo. Bueno, me dice, lo estamos reempadronando para la segunda dosis. Me dice, ¿yo ahora le voy a enviar un código? Dígamelo y ya le damos día y hora de vacunación. Boludo, tenían mis datos, sabían que yo me había vacunado. O sea, estos lo sacan de un padrón, no puede ser. Y bueno, nada, y le di el código que me mandaron y era el código de Whatsapp. Era un código de Whatsapp. Y me sacaron el Whatsapp y empezaron a llamar a todos mis amigos, a toda mi familia, pidiéndole 50.000 pesos, que estaba con un premio económico y que esto y que lo otro. En este caso, llega un llamado. No duda, no duda, no duda. Y mire, le vamos a mandar un código. Usted toque el código y chao. Te chorearon el Whatsapp y ahí arranca la estafa a tus familiares. Totalmente. Te lo quiero contar paso por paso para que la gente que está del otro lado justamente esté muy atenta y pueda diferenciar cuál es un verdadero llamado de vacuna COVID, segunda dosis, que puede pasar, y cuál es el trucho. ¿Te llaman por teléfono o te puede también llegar un mensaje de Whatsapp? Y te dicen, cliqué aquí, que está su segunda dosis disponible. No. No. No hay que cliquear. Nada hay que cliquear. Totalmente. Si te mandan y dicen, toca este link, no. No lo toques. ¿Qué sucede cuando hacemos clic ahí? Y acá me parece que está el key de la cuestión. Bueno, te piden, por supuesto, que reconfirmes que ese es tu número de celular y que vos sos vos a través, después de que le das clic, a través de un código de verificación. Nosotros accedimos, fíjate, a una imagen, ahora la vamos a conseguir. Te mandan este número, seis dígitos, por ejemplo. Fíjate que hay en ese caso, 904787. Vos, obviamente el estafado, le da al estafador ese código de verificación. ¿Y qué hacen con ese código? Te roban el Whatsapp. Entran desde otra computadora, desde otro celular, ponen ese código tuyo personal y te robaron el Whatsapp. Y a partir de ahí la estafa se diversifica porque le escriben a tus contactos y les piden dinero o te roban, por supuesto, tus datos para hacer malicia. Por eso no hay que llegar a este instante. Nadie en la República Argentina para darte la vacuna te pide, Rodi, un código de verificación. O sea, te va a llegar, la vacuna te tiene que llegar por la app, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por decirte algo, como te llegó la primera vez. Totalmente, a través de los canales oficiales. Y en el caso de la ciudad, por el Whatsapp, pero por el mismo número que tenés la primera dosis. Exacto, y acordate de esto. Y no tenés que tocar ningún link, nada. Y no hay ningún código de verificación de nada porque con eso es simple combinación de números, seis dígitos, te pueden arruinar la vida y están jugando con tu ilusión.